El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical 22E se ubica frente a las costas de Colima y Michoacán. Su circulación favorece el abundante ingreso de humedad hacia los estados del occidente, sur y centro del país. En el más reciente aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, reportó que la depresión tropical se ubica a 135 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 170 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. El fenómeno natural registra vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas superiores a 75 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora. El Meteorológico Nacional indicó que se presentará oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como la costa occidental de Guerrero. Por ello, exhortó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Notimex 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 Notimex